muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de aliexpress y es que tenemos este fantástico xiaomi mi tv stick original en una promoción del 11 aniversario por tan sólo atención 22,07 con envío desde españa vemos en pantalla un precio de 25 euros pero aplicando este cuponcito de aquí a la hora de pagar se nos va a quedar por tan sólo 22 euros en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto muchas y buenas valoraciones y cómo podemos comprarlo por sólo 22 euros muy fácil hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo os lleva hasta aquí damos donde pone comprar o añadir a la cesta si queremos añadir más productos los añadimos venimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días no recibiréis cómodamente vuestro domicilio os dejo en la descripción del vídeo un cupón exclusivo de chollo y ofertas para vuestra primera compra de 4 dólares con una compra mínima de 5 dólares o su equivalencia en vuestra moneda local además os dejo el enlace a un vídeo de youtube donde os explico cómo y os hablo acerca de este cupón y de cómo comprar productos de aliexpress por tan sólo un céntimo de dólar nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós